de la ciudad de Potosí. Retornamos con las informaciones, saludamos también a quienes nos siguen en el departamento de Potosí porque este departamento va a contar con un sistema de videovigilancia, doscientas cincuenta cámaras que se han implementado. Con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en el municipio de Potosí, se implementó la fibra óptica para tener mejor calidad de imagen en las cámaras de videovigilancia. Se ve ya más nítido a las personas, las placas y algunas otras situaciones que queremos ver como policías. Sabemos muy bien que muchos casos hemos esclarecido gracias a las cámaras de vigilancia. Tenemos por servicio cuatro operadores, vamos a incrementar personal otros cuatro por servicio, entonces por servicio vamos a tener ocho efectivos que van a estar trabajando acá, haciendo la vigilancia de las cámaras. Este tema de la fibra óptica va a acelerar, va a mejorar las condiciones de las cámaras que se tiene y el objeto fundamental de estas es brindar mayor efectividad a la policía en torno al proceso de investigación de algún hecho que pueda suscitarse. En anteriores oportunidades no se podía, por ejemplo, el acercamiento, esta tiene un acercamiento casi, bueno, hasta mil metros nos ha mostrado que podemos ir viendo las características incluso de la placa de la movilidad, las cosas, las personas que están en el sector, sus rastros y demás cosas y eso es muy importante porque nos da mayor seguridad. Entonces, comandante, creo que es lo mejor haber hecho a la inversión en lo que es la fibra óptica en su primer módulo, el próximo dos millones y algo que se va a invertir también para ir integrando más de doscientas doscientos cincuenta cámaras que tenemos, pero también, comandante, este año vamos a estar con las unidades educativas, vamos a integrar unidades educativas con cámaras de seguridad, de tal manera que Potosí se va a constituir el lugar con mayor presencia de cámaras.